¡Suscríbete al canal! En los inicios, un retraso, fue recogido por la prensa, por los medios de comunicación, con respecto a la llegada, pero en mediante, llegaron, comenzamos a contribuir a los diferentes centros de votación, que todo va a ser un día, una buena conferencia de hijos, 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 de hijos. ¿Se siente conforme con todos los organizados? Yo realmente me siento conforme con el comportamiento que ha tenido la militancia y los miembros de la partida que pudieron masivamente votar, que lucieron en orden y transparente. ¿Nosotros qué? ¿Inconveniente? No, aquí no ha habido inconveniente. Quizás, por lo menos yo no tengo un deporte de quien no está aquí. Y si hay algo, puede ser algo mío, pero realmente, en su situación transparente. Cuando íbamos a los centros, realmente parecían votaciones. Yo iba, por ejemplo, en Ciudad de Intervalle, estuve en varios centros, en el club, en Juana Mirabal, en la zona Enya y nosotros. Y ahí la votación era fluida. Estuve ayuda junto, estaba ayuda junto. Y entonces ahí, pues, la gente iba y votaba y todo transcurrió de normalidad. ¿Usted entiende que luego de esta votación estará el PRM más fortalecido, más unido? El PRM va a salir fortalecido de este proceso. Luego ya viene lo que es un relanzamiento del partido. Viene una parte que es un congreso que va a celebrar el partido. A nivel organizativo, a nivel de actitud de zona, a nivel de los frentes securiales, frentes de masa. Lo que es realmente la conexión del PRM con el pueblo y la sociedad. Totalmente un PRM preparado para tomar el poder en el 2020. ¿Tiene algún dato antes de la justicia de los productos? No, apenas. No, no, no. Eso todos los días no voy a decir. No sabe de nada. No es significativo, no, no. No, 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 no vamos a esperar. Está previsto que a las 10 y media de la noche la comisión dé un informe preliminar. Vamos a ir a las 10 y media. Ok, gracias.